¿Qué plan tienes este verano? Soy Mari Carmen Montes y te ofrezco un viaje por las nueve poblaciones de la denominación de origen Utiel-Requena, llenas de vinos, gastronomía y experiencias. ¡Apúntate! De nuevo tenemos a Isaac Cruz como anfitrión aquí en el Centro de Turismo Rural Las Viñuelas, en Sin Arcas. Isaac, buenos días. De nuevo, muchísimas gracias por acogernos, esta vez en un emplazamiento diferente. Sí, estamos en la terraza de Las Viñuelas. ¿Y para hoy qué nos has preparado? Pues hemos preparado unas croquetas de morteruelo y bueno, con una crema de pimientos y nueces. Tenemos un entrante intenso, ¿no? En cuanto a sabor. Sí, a ver, el morteruelo ya es un plato potente. De hecho, la idea de ponerlo en la croqueta es para rebajarle un poco esa potencia porque los paladares de hoy en día ya empiezan a estar no acostumbrados a esos platos, ¿no? Pero bueno, creo que han quedado ricas, la gente ahora les está gustando y un clásico morteruelo, pero envuelto en una croqueta con su bésame y todo. Y lo acompañamos con un vino de la denominación de origen de Util Requena. Lo acompañamos, exacto, con un vino de aquí, de la cooperativa de Sin Arcas, que es el Arcaz Reserva 2012. Es un vino envejecido en barrica, es un vino ya también con entidad, con cuerpo, porque ese plato pide un vino que lo aguante. Contamos con Gustavo Pérez. Buenas. Buenas. De la bodega de Sin Arcas, cuéntanos un poquito más sobre este vino. Bueno, el Arcaz Tinto Reserva 2012 es un monomarietal de Bobal y está envejecido en barrica, pero bueno, la madera no es lo que más predomina, es un vino con bastante estructura y bueno, es muy adecuado para el plato que ha preparado Isabel. Comentamos siempre esa necesidad de que armonice, ¿no? Que los sabores, que esa intensidad vaya a la par. Sí, sí, yo creo que bueno, es uno de los platos con los que podría maridar muy bien y pienso que es una buena elección. Gustavo, ¿te parece que abramos ya la botella? Sí, sí, es el momento. Vale. El Arcaz Reserva, pues es un monomarietal de Bobal, que veis que el color, pues bueno, ya es de un vino envejecido en barrica, pero bueno, conserva todavía su color característico de Bobal y es un vino que tiene estructura y que pensamos que va muy bien con este plato. Pues yo creo que con el 50% presentado y probado vamos a probar el otro 50% que nos queda. Claro que sí. Con vuestro permiso, me quedo aquí en Las Viñuelas disfrutando de este entrante que nos ha preparado Isaac y de Arcaz Reserva de 2012 de Bodegas sin Arcas. Y en nuestro próximo capítulo, más vinos, más gastronomía, más experiencias.